Acabamos de terminar, estamos acá en Estetizar Nos mimaron mucho y nos atendieron muy bien Son un amor, son lo más bien No se lo pierdan Sois encantadora, gracias por venir a vernos Me ha sido un placer para nosotros La convención del corazón de vida Juntos estaremos hoy Mira, ¿está todo listo? Tú, 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 tu joya La cadera, la cadera Va pasando la costa Y me intentaron suena de color Y me ha sacado la radiografía Y me ha sacado la radiografía Y me ha sacado más Zaragoza Zaragoza, ¿estáis listos? Zaragoza Va a ser un show muy lindo Zaragoza Voy a que me corten el pelo en este momento Porque ayer me cortó el pelo el enemigo Así que voy a que me lo arreglen El desmontaje del show es increíble Terminamos en Zaragoza hace ¿Qué será? ¿20 minutos? Un poco más, ¿a media hora? Como media hora y miren, ya desmontaron la mitad Son unos tipazos ¡Salao! Salud Hola, ¿qué tal? Concha a la dora Oh, shit ¡No nos clavamos! ¡Y no mess with us, motherfucker! ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 Buen día, buen día, buen día, ¿cómo están? Bueno, les admito que hoy tengo mucho sueño, así que público de Zaragoza, despiértenme porque me quiero despertar. Bienvenidos al famoso recorrido antes de que entre la gente aquí en Zaragoza, miren, bienvenidos aquí a este fantástico estadio. Estamos arriba del escenario, miren un poco. Bueno, falta muy poco, nos vemos en un ratito. Muy bien, güey. Y terminamos el show en Zaragoza. Y los chicos están así, y Gastón está ahí. Y ahora, a leer un poco de estas cartitas. Gracias. Los amo. Los cuadernos de mandalas a mi maleta, la que yo me tenía que traer aquí a Europa para viajar con esos cuadernos. El chiste, el chiste, el chiste que llegando a México prepararon mi maleta, la que me tenía que traer y justo mi tía, mi tía Angélica, pues me sacó mi cuaderno de mandalas y yo nunca me di cuenta hasta llegar a Europa porque tenía muchas ganas de dibujar. Y fue, bueno, mi reacción fue, entonces me di cuenta y no traía mis cuadernos de dibujar mandalas, pero sí traía los colores. Entonces, ¿cómo voy a dibujar si no tengo ningún cuaderno, pero tengo los colores? Entonces estuve buscando, buscando. Ok, el chiste que estuve buscando, buscando, buscando y pues no encontraba y no encontraba cuadernos para dibujar mandalas. Y hoy que fuimos al shopping, pues fui a una como librería, pero solamente había libritos para dibujar, entonces estaba muy triste y muy desconsolada. Entonces, hoy pues me llegó un regalo aquí al camerino y me regalaron un librito de mandalas con más plumines. Este regalito fue una persona llamada Ruth, que me mandó también una cartita, así que te agradezco muchísimo, Ruth. Si estás viendo este video, gracias porque me hiciste la niña más feliz del mundo mundial, porque ya tengo mi librito de mandalas y también le mando un besito a tu... Así que termino todo esto diciéndoles que ya tengo mi librito de mandalas, así que ahora sí me voy a poder divertir cuando esté aburrida y nadie quiera jugar conmigo. Porque hay veces que Ale, Alan y mi mamá ni Analia quieren jugar conmigo, entonces ya puedo jugar sola. Bueno, también quería contarles que ayer en Twitter estaba tipo, me metí así como, vamos a ver, vamos a ver. Y de repente vi que estaban pidiendo la canción de bailar en todas las radios y la pasaron. Y están pasando a bailar en las radios y estoy muy contenta y muy agradecida y muchas gracias. ¿Se acuerdan que les conté esta personita tan bonita que me regaló el libro de mandalas? Bueno, pues está aquí en el camerino y quiero contarles que llegó y me dijo que quería cantarme algo. Y entonces le dije, sí, claro que sí. Y vean por favor lo que me cantó ahí bien. Listo, a ver. La vikina tiene pena y dolor. La vikina no conoce el amor. ¡Qué bonito! Chicos, estoy viendo las redes sociales y mi mamá de la nada me dice, mira, pareces un chango. Pareces un changuito para mi papi. No parezco un chango, mamá. Sí. No parezco un chango. 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 Gracias por ver el video.